Dentro de las actividades por los 23 aniversario de creación política del distrito de Belén, hoy martes 1 de noviembre se desarrolló una maratón de chaucheros en el asentamiento humano Sacha Chorro, zona baja de Belén, donde cada participante llevó en hombros un racimo de plátano por varias cuadras a la redonda desde el puerto. En el evento se destacó la presencia del alcalde Gerson Leca García, quien dio la partida y entregó los premios en efectivo. Linorio Sánchez Ceballos ocupó el primer lugar y se llevó la suma de 300 soles. Edinson Chuña Torres ocupó el segundo lugar y se llevó 200 soles. Nicolás ocupó el tercer lugar y fue premiado con 100 soles. Feliz 23 aniversario de creación política, distrito de Belén.